Eter, ayer fue un día muy especial y tiene que ver con la educación sexual. Me parece que deberíamos arrancar por ahí. ¿Y por qué de la importancia de la educación sexual, sobre todo en este tiempo? Bueno, ayer 4 de septiembre fue el Día Internacional de la Salud Sexual. En el día... La salud sexual se entiende como el completo bienestar físico psíquico y físico en cuanto a nuestra sexualidad. Entonces, bueno, esto es algo muy amplio que incluye desde los cuidados del cuerpo hasta los métodos anticonceptivos y bueno, y de ahí todo tipo de cuidados como también la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a todos estos derechos sexuales y reproductivos que han sido... son derechos que están garantizados por leyes en nuestro país. Entonces, bueno, se trata un poco de eso, de poder acceder a estos derechos sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas. Doc, cuando nos referimos a la salud sexual, ¿puntualmente a qué nos referimos? ¿A la relación sexual propiamente dicha? Por eso, como decía al principio, es el completo bienestar, tanto desde el aspecto físico, desde el aspecto psíquico y desde el aspecto social o contexto psicosocial, como le llamamos en salud, en todos los temas referidos a nuestra sexualidad. Entonces, por eso dije que es un concepto muy amplio, es salud, pero en relación a la sexualidad. Es muy amplio porque abarca el bienestar físico, abarca desde los cuidados del cuerpo, de higiene, la higiene menstrual, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, todo eso tiene que ver con respecto a la salud física. Por otro lado, el tema de la salud psíquica, que, bueno, siempre está relegado, nosotros pensamos que tenemos que ir al médico solamente cuando estamos enfermos físicamente. Bueno, el aspecto psíquico es algo también muy importante y que también es importante en relación a la sexualidad. Y por otro lado, el contexto, la salud social, que se refiere al contexto ambiental, económico, cultural, que cada persona tiene. Entonces, por eso yo digo que es muy amplio el concepto y todo lo que abarca la salud sexual. Nosotros trabajamos mucho, o sea, nuestro caballito de batalla, por ejemplo, es el tema de la anticoncepción, de tratar de dar consejería, de hablar con toda la población, pero bueno, casualmente ayer hemos tenido una actividad con alumnos universitarios, donde se trata de explicar los métodos anticonceptivos, de decirles, explicarles cómo pueden acceder a los métodos anticonceptivos, y sobre todo, de cerrar mitos, sobre muchos mitos que los chicos tienen y que no son realidad. Bueno, obviamente que hay, obviamente, muchos mitos, pero yo encuentro en este último tiempo, Doc Etelvera, encuentro que los chicos me dan la impresión de que están mejores preparados que el grupo etario que supera los 40 años. Sí, sí, tal cual. Yo no sé si por ahí la globalización, el acceso a internet, toda la tecnología que tenemos ahora, pero sí, los chicos están como bastante más informados, pero no siempre bien informados, porque también a veces todo lo que dice internet, como yo les digo, no todo lo que dice internet es cierto, entonces ahí es donde está el trabajo nuestro, la tarea nuestra de desterrar algunas cosas que ellos leen en internet y creen que es verdad. Por ejemplo, ayer nos pasó de que chicos preguntaban, chicos varones, preguntando por la vasectomía, y cuando yo les dije que era un método irreversible, es como que ninguno sabía. Entonces, ellos preguntaban, podemos pedir la vasectomía, yo les comenté que decía la ley que a partir de los 16 años pueden decidir cualquier práctica sobre su cuerpo, pero bueno, había que tener también una madurez psíquica y psicológica y todo el contexto, ¿no es cierto? Porque no es fácil, creo que otra persona tan joven no está en condiciones de decidir ese tipo de operaciones que es una operación irreversible de por vida. Entonces, bueno, los chicos se asombraban porque ellos pensaban que se hacían la vasectomía y después podían revertirla. Así que bueno, eso es parte de nuestra tarea. Pongo un ejemplo, ¿no? Bien, bien. Doc, ¿cuáles son los... a ver, ¿cuáles son las formas de anticoncepción? Tenemos el preservativo, tenemos el Diu, tenemos la pastilla anticonceptiva, que hay muchas chicas que, bueno, que prefieren no tomar pastillas por una cuestión, digo, de cuidar su cuerpo. Tenemos el famoso chips. Bueno, tenemos varios, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte que desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación hay programas de salud sexual donde se provee de todos los métodos anticonceptivos. Todos los que usted ha nombrado los provee la salud pública, el Estado. De manera gratuita, ¿no? Anticonceptivas, de manera gratuita, porque la ley de salud sexual y reproductiva que salió, que ya tiene 20 años, la ley 25673, esta ley establece esto. Entonces, el Estado desde el año... desde hace 20 años, desde el año 2001, garantiza esto y provee a todas las personas, lógicamente, que no están... que son... que pertenecen a la salud pública, de métodos anticonceptivos. Desde pastillas anticonceptivas, distintos tipos y formulaciones hormonales de pastillas anticonceptivas, provee también el dispositivo intrauterino o DIU, provee también los implantes anticonceptivos, que si bien el implante anticonceptivo lo puede usar cualquier persona, están dirigidos más puntualmente hacia la población adolescente con la finalidad de prevenir el embarazo no intencional en población adolescente. También hay anticonceptivos inyectables, que provee, dentro de estos programas de salud, anticonceptivos inyectables y también los preservativos, tanto el preservativo peniano como el preservativo vaginal, que es, digamos, lo último que ha salido y que está a disposición desde principios de este año. Bien. Doc, ¿y cuál es el...? A ver, en principio, más allá de... Vamos a plantear, ¿cuál es el método común? ¿Sigue siendo el método común el preservativo, el condón masculino? Nosotros siempre, todo esto que estamos hablando, el pilar básico, o sea, el pilar más importante de lo que es salud sexual es la consejería, que es la consejería que da el profesional, ya sea médico o cualquier otro personal del equipo de salud que está capacitado para dar la consejería, porque durante la consejería se escucha a la persona, se escuchan sus necesidades, sus inquietudes, su culturalidad, y en base, su entorno, cómo es su entorno social, y en base a eso se asesora, se le ofrece los métodos y el paciente o la paciente es el que puede decidir el método en base a esa asesoría. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos pacientes, el método anticonceptivo como más usado, más generalizado en el mundo son las pastillas anticonceptivas que se toman una vez por día, todos los días. Pero hay personas que se olvidan o que no tienen el acceso a poder ir a buscarlas todos los meses porque viven en lugares alejados, o sea, tenemos que ver todo ese contexto, entonces quizá a estas pacientes sea mejor ofrecerles un método de larga duración y que no dependa el éxito del método de la persona, no dependa de que la persona se acuerde todos los días de tomarlo. Entonces se ofrece, por ejemplo, un DIU, que es un dispositivo intrauterino que dura hasta 10 años el DIU, se puede ofrecer un implante que dura 3 años, se puede ofrecer algún anticonceptivo inyectable, de los inyectables hay uno que dura, que se coloca una vez al mes y hay otro que se coloca cada 3 meses, entonces por eso yo siempre hablo de que la consejería es fundamental porque escuchando a la persona, viendo sus necesidades, uno puede ofrecer lo que sea más cómodo, como también hay personas que no tienen ningún problema en tomar todos los días las pastillas y se ponen la alarma del celular y la toman, esa paciente es candidata para un anticonceptivo oral sin ningún problema y lo que usted me preguntaba con respecto al preservativo, el preservativo nosotros siempre lo damos como una segunda protección, o sea, tienen que elegir un método básico, un método que usen en forma permanente, ya sea pastilla anticonceptiva, DIU o lo que sea y siempre como una prevención, como ayudando el preservativo porque el preservativo no es el más efectivo para prevenir los embarazos pero sí es el más efectivo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por eso es que si una paciente, una persona elige pastillas anticonceptivas en la consejería se dice pastillas más preservativo, DIU más preservativo, o sea, siempre el preservativo lo recomendamos más allá del método que elija la persona para cuidar. Ahí está el punto, ahí está el punto, Doc, ese es el punto clave, porque hasta el momento no ha salido ningún, digo, nada en el mercado que, digo, rompa esa barrera de las enfermedades de transmisión sexual y el único en este caso es el preservativo masculino. Exactamente, entonces es algo que hay que informar porque está dentro de los cuidados dentro de esta salud sexual de la que yo hablaba está el prevenir las enfermedades de transmisión sexual, así que es un punto muy importante el uso del preservativo. Bien, Doc, en este último tiempo también se han hecho algunas observaciones, la salud sexual sin duda que es muy importante, pero también estamos notando que recién hablamos del grupo etario que, digo, menor responsabilidad, si se me permite esta expresión, menor responsabilidad tiene en lo que se refiere a la educación sexual. Nosotros notamos que hay jóvenes que están mucho más informados, pero también es cierto que bajo la iniciación sexual y ya lo vemos en adolescentes o niños que están entrando a la adolescencia. No sé si es mi impresión o al menos, digo, si usted lo tiene un poco más claro que yo. Sí, indudablemente la edad de inicio de las relaciones sexuales ha bajado ostensiblemente, entonces es una tarea y una responsabilidad tanto de la familia porque, bueno, esto tiene que dejar de ser un tabú o algo que no se habla en la casa. Entonces, desde la familia, quienes somos madres, padres, tenemos que hablar estos temas con nuestros hijos, aconsejar, y si no estamos en condiciones de dar el conocimiento científico adecuado, por decirlo, siempre es importante ofrecerle a nuestros hijos querés que te lleve a un médico, a una ginecóloga, querés ir a determinado lugar para que brinde, para que te expliquen, para que te enseñen, entonces, bueno, eso es muy importante que parte de la casa, para que los chicos esto entiendan que es algo que hay que hablarlo. Hemos avanzado mucho en eso, hay familias donde sí se hablan estos temas, hay otras que no, pero bueno, es nuestra responsabilidad también como equipos de salud al detectar estas situaciones poder brindar la consejería que necesitan estos chicos cuando los encontramos por alguna situación dentro del sistema de salud o acuden por alguna situación. También, desde adolescencia, se han creado los espacios amigables para adolescentes, que si bien yo no soy la referente, pero bueno, estoy muy al tanto porque trabajo también con la gente de adolescencia, los espacios amigables son lugares que se han creado, se van creando por parte de los equipos de salud, en lugares a donde los adolescentes concurren, ya sean clubes, uniones vecinales, escuelas, etcétera, donde se trabajan todos estos temas. eso se está haciendo en toda la provincia y bueno, es una parte también de acercarse a los jóvenes y también empoderar al joven para la educación entre pares, porque hay referentes dentro de esos jóvenes que se juntan en esos espacios adolescentes, siempre hay uno que tiene una capacidad de liderazgo, de ser referente, y bueno, entre ellos mismos hablar estos temas y buscar la ayuda en los equipos de salud cuando así sea, cuando lo necesiten. ¿Cuál es la edad de iniciación sexual en este tiempo? Es algo muy variable, o sea, no lo podría decir ni tampoco tengo número, o sea, no tengo en ese momento ningún dato estadístico, pero sí, indudablemente, chicas 13, 14 años que están iniciando en la relación. Sí, está bien, y además estoy viendo un cierto grado de reciprocidad y no confundirse amiguismo con, digo, la paternidad o la maternidad o el hecho de ser padres. Me parece que los padres también, si bien tienen poca información, los padres plantean que se hablen de determinados temas como por ejemplo la iniciación sexual en, digo, niños que están pasando a la adolescencia. Entonces, ahí vemos, porque lo vemos, digo, habitualmente en conversaciones inclusive, entonces, vos te das cuenta que algo hay como para que se hablen de determinados temas. Entonces, vos te estás dando cuenta, prima fase, que los chicos se están iniciando, digo, sexualmente, lo que para nosotros es una temprana edad. Yo no sé si está mal, si está bien, pero bueno, es lo que está pasando. Sí, yo siempre lo digo, son cambios culturales. Claro. La cultura se construye a través del tiempo y lo que estaba bien antes o lo que hacíamos nosotros antes no es lo que nos hacen, lo que hacen los chicos ahora. Entonces, más allá de ver si está bien o está mal, nuestra tarea es que si detectamos que se han iniciado tempranamente las relaciones sexuales, es acompañarlos en este inicio y acompañarlos brindándoles la oportunidad de que puedan cuidarse. eso como padres, también en las escuelas se dan muchas veces charlas, hay algún tipo de educación en las escuelas, pero bueno, yo insisto en que todo parte de la casa porque el niño donde crece, donde se educa, donde adquiere sus primeros conocimientos siempre es en el hogar. Entonces, bueno, poder acompañar a los chicos en este camino y bueno, brindarles gestos de que puedan saber qué cuidados tienen que tener en relación a su sexualidad. Ay, mi doc, ha sido un gustazo haber hablado con usted, yo le agradezco un montón, siempre es bonito verla, poder escucharla, siempre aprendemos un montón de usted, doc, nada, agradecerle, Etel, como siempre, la generosidad. Se transforma, aunque usted no quiera creer, aunque usted no quiera creer, usted se transforma en los preceptos básicos que tiene el periodismo, la de formar, informar y también entretener, porque a esta hora está.